Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuertes y mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Por qué será? Loco de estarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos Me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más quédate otro día No me ames pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mi invierno No me ames para así olvidarte de tus días grises Quiero que me ames solo por amarte Tú y yo volaremos uno con el otro Y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta Como estas cometas Ser la misma espera No me ames No me ames No me ames ¡Gracias!